Nosotros vamos a exponer el clima de Castilla-La Mancha. El clima. El clima de una zona está determinado por las características del tiempo atmosférico que predominan en ella a lo largo de varios años, teniendo en cuenta las precipitaciones, la temperatura y el viento. El clima mediterráneo de interior. Entre las clases de clima que hay en nuestro planeta, nosotros vamos a hablar del Mediterráneo de interior. Este clima lo encontramos en llanuras y en las zonas bajas de las sierras. Se caracteriza por temperaturas extremas, bajas en invierno con frecuentes heladas y veranos caldosos. Precipitaciones y por precipitaciones escasas que caen en forma irregular. Destaca la sequía de los meses de verano. Ahora os voy a hablar del clima de montaña. El clima de montaña. Entre todos los climas ahora vamos a hablar de montaña. Se localizan en las zonas montañosas más elevadas del sistema central, del sistema ibérico y de la sierra de Alcaraz. Este clima se caracteriza por temperaturas bajas en invierno y suaves en verano, pero siempre con diferencia a las llanuras. Por precipitaciones que son frecuentes a lo largo de todo el año, escaseando un poco en verano. Esta es una moto de una nota. Las actividades. Completa la siguiente frase sobre encima del Mediterráneo de interior. Las temperaturas extremas son bajas en verano con frecuentes... Señálale, ¿por dónde va? Bajas. Bajas en invierno con frecuente precipitación, con frecuentes helados. ¿Y veranos? Y veranos... ¿Altos? Calurosos. Calurosos. Dice si son verdaderas o falsas las siguientes frases. Venga. Silvia. El clima de las montañas se caracteriza por temperaturas altas en invierno y bajas en verano. ¿Falso? Sí. Sí. Carlos. ¿Puedo? Sí, claro. El clima de las montañas se caracteriza... Se caracteriza por precipitaciones frecuentes. Falsa. Perdón. 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 Iván. El clima del Mediterráneo y el interior se caracteriza por precipitaciones frecuentes. ¿Es verdadero? Falsa. Falsa. Vamos a hablar sobre la vegetación y fauna de zonas con clima mediterráneo de interior en Castilla y Almanza. Y ahora su compañero Iván nos va a hablar de la vegetación. La vegetación crece en las zonas compuestas por encinas y pino. Estos árboles resisten bien a los clima de las montañas. También hay arbustos como el romero, el espliego y la retama. Junto a los ríos crecen sal, sal, sal y sal y sal. Este es un arbusto de romero. Este es el espliego. Iván, tienes que mirar a cámara y señalar. Esta es una de las retamas y esta es ruta del garbo. Ahora Silvia va a hablar de la fauna. La fauna. Destacan mamíferos como el jabalí o el ciervo y aves como la cigüeña y el alcohol. En las zonas húmedas se encuentran aves como las garzas y anades reales. En el curso alto de los ríos viven peces como la trucha y mamíferos como la lucha. Ahora voy a enseñar unas imágenes. Muy bien. Esto es un alcohol. Luego esto es una trucha. Esto es una nutria. Y esto es una nariz real. Vale, ahora... Me dice que no se ve. Os vamos a hacer unas actividades. Actividades. Une las dos con un ruminante. Carlos. La nutria con la fauna. Une. Romero con mi agitación. Fernando. 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 Garza. Con fama. Y el ciclo. Álamos con vegetación. Vale. Y los doctores. Sí, la primera es Valero y vamos a lo que vamos a hacer. Hola, Carlos y yo os vamos a hablar de la vegetación y fauna en zonas de clima de montaña en Castilla-La Mancha. Yo os voy a hablar sobre la vegetación. Bueno, la vegetación cambia según la altitud de las faldas y las antenas de las montañas. Están ocupadas por bosques de pinos y robles que crecen junto a arbustos como jaras, enebros, en las cimas encontramos praderas y pionos. Y aquí tenemos unas imágenes. Esta es la rosa azul. Esta es la rosa azul. Y aquí tenemos el este y este en el hielo. Ahora os voy a hablar de la fauna. La fauna. La fauna de montaña está compuesta principalmente por aves rapaces como el ágile imperial y el buitre leonardo, que necesitan lugares elevados en los que hacer su nido. Y aquí, entre los mamíferos destacados, la cabra montaña es adaptada a las zonas de montaña. La fauna de montaña es adaptada a las zonas de montaña y el buitre leonardo. Y ahora, yo os voy a poner las actividades. Relaciona con flechas estas dos columnas. Jaras. Jaras. Cabra montés, enebros, buitre leonardo, a ver, y gana, las jaras. La hoja de montaña. Silvio. La cabra montés. La cabra montés con la fauna. A ver, Fernando, los enemigos. Con la vegetación. A ver, Leticia, el buitre leonardo. Con fauna. ¿Y ahora, los autores? Que no lo sabes y yo llevo bien. ¡Nunzita! 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 ¡Nunיו! Gracias.